El centro de la tormenta tropical Newton se ubica al norte de Sonora, al suroeste de la fronteriza ciudad de Nogales, con viento máximo sostenido de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros. En el transcurso del día seguirá una trayectoria en dirección norte hasta cruzar hacia el estado de Arizona, Estados Unidos, al mediodía en las inmediaciones de Nogales. Se prevé viento de intensidad de tormenta tropical al paso de Newton por el norte y centro del estado. El núcleo principal de nubes de Newton cubre el norte de Sonora y hacia el sur y en la Sierra Madre Occidental. Es posible el desarrollo de tormentas convectivas con lluvias puntuales de hasta 50 milímetros. Las bandas nubosas y una capa profunda de humedad continuarán afectando el resto de la entidad, Notimex.